¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! ¡William Wallace mide dos metros! ¡Sí, eso he oído! Mata a hombres por cientos. Y si estuviera aquí, mataría a los ingleses con el fuego de sus ojos y relámpagos de su trasero. ¡Yo soy William Wallace! Y veo todo un ejército de compatriotas dispuestos a desafiar la tiranía. Han venido a pelear como hombres libres. Y son hombres libres. ¿Qué harían sin libertad? ¿Pelearán? ¡No! ¡No vamos a luchar! ¿Contra eso? ¡No! ¡Huiremos! ¡Y viviremos! ¡Sí! ¡Peleen y tal vez morirán! ¡Huyan! ¡Y vivirán! ¡Aunque sea un tiempo! Y al morir en sus camas, pasados muchos años, no desearán cambiar todos los días a partir de hoy por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí y decir al enemigo que puede tomar nuestra vida, pero jamás nuestra libertad! ¡Alba, cubra! ¡Cumbra! ¡Cumbra! ¡Cumbra!